Mi nombre es Lourdes Lazo, me dice Lulu, estudio arquitectura en la Universidad Nacional de San Agustín. Mis retos como estudiante cristiana son primeramente que obviamente todas las personas y mis compañeros saben que soy cristiana, que creen en Cristo, entonces creo que el principal reto es de verdad ser consecuente con mis actos, en el sentido de ser responsable con mis estudios, ser una buena compañera, una buena amiga, pero es difícil porque nuestro lado humano a veces sale a flote y es un poco complicado digamos, controlarnos a nosotros mismos y creo que es lo más difícil, el reto más difícil que tenemos como cristianos. Y bueno, eso es una cosa. Otra también sería a veces los ejemplos que vemos en la universidad, de los amigos que muchas veces nos pueden influenciar a mal, ¿no? Entonces creo que siempre he pensado esto, que el reto ahí está en cómo seguir siendo amigo de esas personas, pero sin dejar que influyan en tu vida. Más bien el contrario, tú influir en la vida de ellos. Y digamos, no alejarte por el hecho de que puedan cometer errores, no, digamos, o quizás no ser cosas que para ti quizás no están bien, quisieras que no están bien. Entonces, quedarte ahí con ellos, buscar la manera de no perder su amistad y, bueno, más bien el contrario, ¿no? Quizás traerlos a Cristo. Me gustaría que oren por mi vida espiritual y también por poder seguir siendo un instrumento que hable de Dios, ¿no? Y en todo momento, con todas las personas con las que me cruzo. Quizás va a haber algunas a las que no les voy a poder hablar directamente de Cristo, pero quizás sí con mi actuar, ¿no? Y bueno, también quisiera que oren por mi familia, para que pueda conocer a Dios. Y bueno, eso, ¿no? Ser luz en el mundo.